¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, yo también me gustaba, yo también me gustaba mucho el video. Yo siempre me gustaba el video de mi canción. Yo me gustaba mucho, pero... ¿Qué es lo que me gustaba? Yo me gustaba mucho el video. Mi hija de mi hija, me gustaba mucho. Tengo mi hija de mi hija, mi hija de mi hija. Ah, ¿qué es eso? Mejor que dejo para el sr. Mejor dejo de mío. Elas informeis las personas que se pueden ver Pero la vidaAL, eres mío. No, no. Pero la vida no es mío. se lo levará yo no lo ha respetado después de un malteccio eso es muy bien y si yo no llenamos heat ¡Suscríbete al canal! 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 No se quiere es un poco más... Porque cuando se dice que hay una cartera que no es tan tan cómoda... No se quiere decir que no es tan cómodo... No es tan cómodo... Gracias por favor. ¿Por qué no es así? La gente se hace un poco más... ¡Muy es así! ¡Muy es tan bueno! ¡Muy es tan bueno! ¿Dónde estáis tan bueno? ¿Dónde estáis tan bueno? ¿Dónde estáis muy bien? ¿Dónde estáis tan bueno? ¡Muy es tan bueno! Ah, uuuh. Ah, uuuh, ah, yoh... Ah, uuuh. Muchas gracias, antes de que alguien te dice. Juntos, antes, cuando, me dicen que eres un hijo de Reportada, en el que dice que eres un hijo de Reportada, te digo que te cuoni, ha, pienso solo que mi hermano, me dique, pues, dirigen. Te lo digo, porque me dique. Y me dique, me dique, me dique me agradecería. Y siempre hubo que tienes que ver, Personas de suernos de suelo en medio de suelo. A la gente dice que en una edición. Es que ¿qué dio dabas? Una opuesta... Y lo dices. Por eso la verdadera. Los duele me gustan que son señor presidente. Quiero decir que no hay miedo. Que shows algo que? ¿no? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacerle un poco? ¿Puedo hacerle un poco? no se aцу ¿Puedo hacerle un poco? ¿Puedo hacerle un poco? ¡Puedo hacerle una vez! Me voy a thermalir La vida para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después de nuevo nos trauma archPS peuxnalar peque, ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya! ¡Ah, cada que son muy bien y todo nada es muy bien a mi a mi que son gracias a que más a en como .. que en una Es un canción que tiene que decir que es que no sé si se puede decir que es un canción que es muy importante. Es un canción muy bueno, pero no hay que decir que es un canción que es muy importante. Bueno, pues vamos a volver a ver. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Ay, bueno!